Es increíble la forma en como un equipo es capaz de derribar sus barreras para llegar a probar las miles del éxito. Jordania es un ejemplo de ello. Desde el 2011, el equipo árabe pasó por sus épocas más prolíficas al no solo llegar a los cuartos de final de la Copa Asiática, sino que además llegó a las instancias finales de las eliminatorias mundialistas. En este video platicaremos la forma en como el equipo del calibre de Jordania estuvo a punto de tocar la cima en su camino a Brasil 2014. ¡Comencemos! ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien. Yo soy súper contento de estar una vez más aquí con todos ustedes. Este tema había sido bastante apellido desde hace mucho tiempo y la verdad me gustaría podérselos compartir. No se olviden de seguirme en mis redes sociales en donde también estoy subiendo este tipo de contenido. Les dejo mi Facebook en pantalla, les dejo mi Twitter en pantalla, les dejo una biblioteca con este tipo de videos aquí arriba y les dejo mi Instagram para que nos pongamos en contacto y además me puedan hacer todas las sugerencias que ustedes gusten y manden. Sin más que decir, comencemos con esta historia. La historia de éxitos en el fútbol jordano comenzó en el año 2004, donde Jordania clasificó por primera vez una Copa Asiática. Jordania fue emparejada con las escuadras de Corea del Sur, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Jordania debutó con un deslucido empate a cero goles frente a los surcoreanos. En cambio, lograron una importante victoria de 2 a 0 sobre Kuwait. En el último encuentro, Jordania empató nuevamente a cero goles frente a los Emiratos Árabes Unidos. Jordania finalizó con 5 puntos y por ende aseguró su pase a los cuartos de final del certamen continental. Japón y Jordania quedaron empatados a un gol en el marcador. El partido tuvo que definirse desde la tanda de los finales. ¡Gracias! 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 Jordania quedó eliminada de aquella copa. Tuvieron que pasar 7 años para volver a clasificar una nueva edición de la Copa Asiática. La Copa Asiática de 2011, celebrada en Qatar, fue la gran antesala de la escuadra jordana de cara a las eliminatorias mundialistas a Brasil 2014. Jordania fue emparejada con Arabia Saudita, Japón y Siria. El debut del equipo jordano terminó en un empate a un gol frente a los japoneses. El segundo encuentro terminó en un empate a un empate. Una importante victoria sobre los saudíes. La clasificación se consumó al derrotar a los sirios 2 a 1. Jordania finalizó segunda con 7 puntos. Uzbekistán y Jordania se enfrentaron en la fase de los cuartos de final. Los uzbecos derrotaron 2 a 1 a Jordania. De esta manera, los jordanos se despidieron una vez más del certamen en esas instancias. Las eliminatorias aguardaban. Ya que conocemos este precedente de Jordania, ahora tocará conocer el camino de Jordania rumbo a Brasil 2014. Jordania fue emparejada con Nepal en la segunda ronda de eliminación de la zona asiática, con miras a la Copa Mundial de Brasil 2014. Jordania derrotó de manera contundente a Nepal al anotar 9 dianas de oro. ¡Gracias! 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 De visita, Jordania empató un gol frente a Nepal, pero la clasificación a la siguiente ronda se había sellado en el encuentro de ida. En la tercera ronda de eliminación, Jordania fue emparejada con China, Singapur e Irak. De visita, Jordania debutó con una victoria sobre Irak por la cuenta de 2 a 0. En casa, Jordania derrotó 2 a 1 a China en un de lo muy apretado. Resimente, Jordania Rou La racha invicta se mantuvo y Jordania derrotó 3 a 0 a Singapur. De nueva cuenta, Jordania venció sin mayores complicaciones de Singapur por la cifra de 2 goles a 0. Salva! ¡Suscríbete al canal! Jordania sufrió un duro revés al caer en casa 3-1 frente Irak. ¡Suscríbete al canal! ¡Otra derrota tuvo lugar y China cobró venganza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jordania clasificó a la cuarta fase de las eliminatorias asiáticas rumbo a Brasil 2014. Jordania fue embarejada con Irak, Japón, Oman y Australia. El debut de Jordania terminó en empatear un gol frente Irak. ¡Suscríbete al canal! 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 Otro revés golpeó a los jordanos, Alka refletió mandos a uno. Nuevamente Irak derrotó a Jordania, esta vez el resultado fue de 1 a 0. Por daño se cobró la venganza al derrotar 2 a 1 a los japoneses. Australia derrotó a Jordania con un categórico y contundente 4 a 0. ¡Gracias! ¡Gracias! Cordania accede a la repesca al vencer Oman por la mínima diferencia. El equipo cordano finalizó tercera con 10 unidades. De esta forma clasificó a la quinta ronda de eliminación. En el encuentro de ida, Jordania goló un gol frente Uzbekistán. ¡Gracias! ¡Gracias! En tierras Uzbekistán, ambas escuadras nuevamente quedaron empatadas a un gol. La llave a la repesca intercontinental se definió por la serie de los penales. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!